A veces nos las mandan a través de los teléfonos, pero tengo pocas veces la ocasión de platicar con los ciudadanos directamente. Y les voy a platicar algo que en la delegación de la mesa nos sucedió a través de unas quejas de transportistas. Nos hablaban del problema del ascenso y descenso de los ciudadanos al transporte público en esta delegación. A través de esa queja nos metimos a trabajar, ya tenemos una mesa de trabajo muy importante y ya estamos por concluir diferentes proyectos de la lanzadera, de un puente peatonal, muchas acciones que sin duda nos van a dar beneficios a una zona tan complicada como es la zona de las 5 y 10. Así como ese tema, yo quiero escuchar de viva voz de ustedes propuestas problemáticas, quejas de servidores que nos permitan, junto con los regidores y con el delegado, atenderlos y traerles solución. Y no se trata de que yo platique mucho, a lo que vengo el día de hoy es escucharlas a ustedes. Entonces, con muchísimo gusto vamos a dar inicio porque realmente los temas principales son de allá para acá. Muchísimas gracias.